La marca DS se independizó de Citroën, por eso hoy estamos frente al nuevo DS4 Crossback, un vehículo que llega con un estilo off-road desde Francia. Por ahora viene una única versión muy bien equipada, con el conocido motor CHP 1.6 de 163 caballos y asociado a una transmisión automática de 6 velocidades. Del diseño de este DS4 podemos destacar en el frente, por ejemplo, la parrilla, el marco de la parrilla totalmente cromado y el interior con un diseño estilo panal. En los laterales las llantas oscurecidas y los bordes de las ventanas totalmente cromado. El interior es un poco más sobrio y no tan llamativo como afuera. La posición de manejo es buena, con doble regulación de volante y reglaje eléctrico para la butaca del conductor. Las plazas traseras son limitadas longitudinalmente y en altura y tanto su ascenso como su descenso es complicado. El listado de equipamiento es muy completo. Llantas de 18 pulgadas, pack exterior crossback, faros de xenón y LED, acceso sin llave, retrovisores rebatibles eléctricos con memoria, butaca del conductor con regulación eléctrica, pantalla táctil de 7 pulgadas, sistema de audio Denon con parlantes en el baúl, detección de cambio de carril, sensor de ángulo muerto y de estacionamiento con cámaras de marcha atrás, 6 airbags, control de estabilidad e isofix. El DS4 cuenta con un motor conocido en el país de excelente respuesta. En ciudad el equipo de suspensiones no responde de la mejor manera mostrando algunas durezas. En ruta se nota su mejor desempeño, con andar sólido sin presentar contras a destacar. El despeje, algo más lento de lo normal, contribuirá con superar algunos terrenos en mal estado. El DS4 es una compra caprichosa por su precio elevado que se basa en su condición de extra zona, pero a la vez sus líneas son exquisitas, tiene un eficiente equipo mecánico y está muy bien equipado. Tiene más calidad que los medianos regionales, pero su precio es mucho más elevado. ¡Suscríbete al canal!